Música Hola, buenas tardes. En esta ocasión estamos presentando el atornillador de la marca Blackmagdecker, el CD121K100. Bueno, viene en esta presentación, así, en esta caja, con un maletín de plástico reforzado. Y ahora le vamos a detallar todo lo que contiene este maletín. Vamos a abrirlo para ver si contiene. Viene en el frente la presentación así. En este es como un gavetero. Se abre de acá arriba, fácilmente. Y trae todo esto. Ahora vamos a hacer detalle por detalle lo que trae. Trae un destornillador de mano práctico. A ver si escuchan el ruido. Escuchan el ruido. Viene con la traba giratoria. Muy práctico. Con el doble este. Y viene con traba de neutro. Traba izquierda. Y a la derecha. Esto es para usar los tubos. Está muy práctico. Viene con una, dos, tres, cuatro, cinco mechas. Estas mechas son para mecha de pared. Y también. Viene con el juego de tubos. De un, dos, tres, cuatro, cinco. Diez jueguitos de tubos de diferente medida. Van del ranco de cinco, treinta y dos hasta media. Viene con una cajita con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dieciséis, treinta y dos puntas. Diferentes medidas. Muy práctico para usarla en diferentes cosas. Viene con más puntas por acá. Viene con más puntas por acá. Puntas Phillips y punta plana. Diferentes medidas. Muy práctico. Viene con más puntas por acá. Cinco puntas en total son. 101 accesorios en total. Viene con mechas. Estas mechas que son para hierro. Viene de 1.16 a 1 y cuarto. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez mechas. Viene también con unos tornillitos. Que siempre son muy necesarios. Viene con mechas. Viene con mechas. Viene con mechas muy justo. Mechas para madera. Desde un octavo a un cuarto. Una, dos, tres, cuatro, cinco mechas para madera. Viene con cinco tubitos chiquitos. Un extensor. Y sería todo lo que trae. Eso en la parte de accesorios. Ahora vamos a pasar adentro normal aquí. Y vamos a abrirlo a ver que contiene, obviamente, el taladro. Que viene descargado. Viene con su base para el cargador. Y el cargador en sí. Para poner en carga la batería es muy fácil. Se conecta acá en este orificio el enchufe. Luego se enchufa en el tomacorriente. La batería tiene como dos orejitas acá a los costados. Se aprietan hacia abajo. Se saca. Se hace fuerza. Y sale muy fácilmente. Se pone en esta posición. Acá. Así. Y se pone en carga. Una vez que lo ponemos en carga. Va a aparecer una luz roja. Que es la luz roja que se encuentra acá. Que va a indicar que la batería ya está en carga. Bueno. Eso sería lo que trae todo este jueguito de Black Moth Decker. Le vamos a dejar toda la descripción del producto. De todo lo que contiene. Y a su vez los precios para comprar en línea. Bueno. Desde ya muchas gracias. Si no están suscriptos a nuestro canal. Le pedimos que se suscriban. Ya que subimos uno o dos videos a la semana. Y si les gustó el video. Le pedimos un me gusta. Estamos acá en San Clemente del Tuyú. Con ofertas por cierre de Casa Pañado. Desde ya. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Saludos.